Mi esposa se agrada, soy gorda si estoy sola Me siento acompañada, me detengo, me llaman chiflada Claro me señalan, porque va a dar un sueño Una batería que va agotada, que no va agotada Yo haré que el rap salga de su orbita hasta que la maldita lo admita Que esto no es solo alboroto, es más que sin agrita Tu opinión irrita, que es como la delgura que no aplica tu predica Tus malos comentarios de nada me perjudicen, la pica que traplica Letras con calidades cortadas hasta el otro lado se es maldita No me venga con cuenta, que con tus mentiras solo se retaplica No juzgues ni letras y no sabes lo que para mí no significa Ella significa Empecé a vivir cuando mi sueño decidí cumplir Para luchar por ellos Siento que nací, siento que nací Pero no nací en este mundo para comerme los tapichos de algunos Por eso no espero, no ruego, no torturo Desde que estoy haciendo siempre lo que a mí me gusta Valdrá la pena, fue yo el sacrificio Y es lo único que se merece, todo mi compromiso Y hoy quiero ser música que en esta humanidad Sin cajos de color en todo el mundo no puedo negar Lo que no acepta mi fantasía lo llama locura y más Que me gusta ser padre, chueca de la sociedad Que la situación como está allá está leyendo por soñar Pero es que tampoco es esto de una sola realidad El destino que me saca hacia mi ritmo no se puede acoplar Y a la danza de mi espíritu que aploma libertad Y a la danza de mi espíritu que aploma libertad Claro me señalan porque para sus sueños la batería quedó agotada Quedó agotada, quedó agotada Empecé a vivir cuando mis sueños decidí cumplir Para luchar por ellos Siento que nací, siento que nací, siento que nací Vamos a hacerlo al estilo Chie, una buena manera Que estamos rompiendo baile y quimera Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo al estilo Chie, una mano arriba y la otra también ¡Ey! ¡Triberto con tu hora que está mirando! ¡Ya!